ANGEL GAM Hasta 500 pesos para que me hagan millonario Recuerda que si quieres tener contenido exclusivo Únete a los miembros del canal Esto hazlo de una forma consciente Para que no te afecte tu economía Pero si quieres que los videos sean cada vez más Y más épicos Únete a los miembros del canal Muchas gracias Te quiero mucho Slide, me encanta Amo esa canción con toda mi alma De verdad, el instrumental Todo está increíble, me encanta Me encanta Slide, se los juro de verdad La adoro con mi alma esa canción Lamentablemente no tuvimos Zopilotes 2 El 3 de mayo No sé si alguien estaba esperando Que saliera Bulltours 2 ese día Realmente no sé si alguien tenía La fe, la esperanza De que saliera ese proyecto Pero bueno, cosas de Kanye ya se las saben Dijo que iba a salir el 3 de mayo No dijo que año, así que Tal vez salga el próximo Tal vez salga en 3 años, quien sabe, pero bueno Hey, what's up guys, how are you doing? We're in a new video, we're going to react To motherfucking You made me start from 4 bats ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Llevamos unos cuantos milenios Sin hacer directos, sin sacar contenido Tan seguido Lo típico, la universidad Son cosas que explicaré cuando termine la carrera No quiero que me demanden en este momento Entonces será algo que explicaré Mucho después Espero que se encuentren muy bien El día de hoy estamos nuevamente aquí En vivo y en directo para reaccionar A música Hace rato que no lo hago Y esto es algo que tenía ganas de hacer Específicamente con este artista Y con este proyecto en específico Así que You made me a star de 4 bats Primero que nada vamos a hablar un poquito de 4 bats como tal Tenemos un caso bastante curioso En la industria Hay muchos artistas que han estado saliendo últimamente Que la gente los tacha de Industry plants Ya sea Tyler Ya sea Tiso Touchdown En este caso tenemos 4 bats Tenemos bastante gente que ha estado saliendo de la nada Literalmente de la nada Con proyectos muy grandes Con colaboraciones con artistas igual muy grandes Cosas muy extrañas que uno no se explica Cómo pasan así Cómo pasan absolutamente de la nada Real, no tenemos idea No sabemos por qué pasa esto Las grandes discográficas quieren generar más ingresos Y por ende ponen a estas personas En el top de la industria En este caso tenemos a 4 bats Una persona, un artista que Como les expliqué salió absolutamente de la nada Y pues es algo que les iré explicando Conforme vayan pasando las canciones Y bueno antes de empezar rápidamente Recuerden unirse a los miembros del canal Por fin ya está disponible esa opción Únanse en algún punto que no les afecte su economía Obviamente esto es para que apoyen De forma más directa al canal Y tendrán cosas exclusivas Entrevistas potentes Antes que todos los demás Contenido exclusivo Semanas antes De que salga para todo el demás público Así que Únanse a los miembros del canal Hay desde 25 pesos Hasta 500 pesos Para que apoyen En la medida de lo posible Para que tengan contenido Semanas antes O videos exclusivos O videos exclusivos directamente Para los miembros del canal Así que bueno 4 bats salió de la nada Sacó un video oficial De su primer canción Act 1 En este caso Fue una Una campaña de marketing Bastante interesante ¿Por qué? Porque en este caso La estética no iba Como con la voz Como con la temática De la canción Porque básicamente La estética De 4 bats Es algo como Muy gangster Es algo como Que ah Estás ahí con el barrio Estás ahí con la gente ¿Por qué esta mierda Parece la más Únida Pero es Al mismo tiempo La más angelica Únida Como Aquí como se ve En esta imagen En la portada Del álbum 4 bats Tiene esta estética De ah Estás con el hood Estás con el barrio Estás Como con esta estética De De Gangster ¿No? Básicamente Y eso Contrastaba mucho Con La temática De la canción Con las vocales O sea Porque 4 bats Me encantan sus vocales Me encanta El estilo que maneja Contrasta mucho Con el Con el video Que sacaron Para esta canción Y eso hizo que Explotara Explotara Por estos contrastes Bastante interesantes Que se dieron En esta canción Entonces ya Desde ahí empezamos Fue sacando Los demás actos 4 bats Lo maneja por actos Tenemos el acto 1 Stickers Acto Dos Date Y acto 3 On God Son los primeros singles Que saco 4 bats En este caso Act 2 Salió Y después Salió Act 2 Remix Con Drake Así Porque Porque si Porque no Literal Salió Un remix Con Drake Como tuvo esos contactos Algo que veremos Un poquito más adelante Pero bueno Vamos a empezar Con esto Estoy bastante Intrigado Bastante emocionado Que nos va a demostrar El día de hoy 4 bats Realmente vale la pena Realmente Es un industry plant Que tenemos el día de hoy Real Estoy bastante emocionado Bastante intrigado Así que vamos a escuchar You made me a star Tenemos 11 canciones 23 minutos Con 35 segundos Interesante Ya desde ahí empezamos Una duración bastante corta Tenemos lo siguiente You made me a star Punto mp3 Act 1 Stickers 99 Act 2 Date 8 Act 3 On god She like Get out Your feelings Ho Act 4 Fucking you Más 18 Act 5 There goes Another base Act 6 Mad men Act 7 All we do Is argue Argue Act 8 I hate to be alone Y el remix Con Kanye West Act 3 On god Cosas bastante interesantes Bastante curiosas Que iremos explicando Conforme pasen las canciones Entonces va Pasamos con la primer canción You made me a star ¿Cómo la mierda ¿Esta mierda De estas tiendas Esas tiendas Esas tiendas Esas tiendas Un momento Voy a la peor Que he sido En mi vida Y en el siguiente momento Soy una de las más grandes En el mundo Lo que les acabo de explicar Precisamente El hecho de que 4Buds Literalmente salió De nada Pone a Un montón de De gente influyente Del medio ¿Quién es 4Buds? ¿De dónde carajo salió? ¿Qué le pasa? O sea Pone estos audios De esta gente Precisamente Pues expresando Esto que les acabo de comentar De pues ¿Qué carajo? ¿De dónde salió 4Buds? Entonces eso es bastante interesante Y pues 4Buds comenta Que no Pues es que Estaba en el peor punto De mi vida Acaba de pasar Cosas malas Y ahora soy El artista Uno de los artistas Más grandes Del momento Vamos a pasar Con la siguiente canción Que lleva por nombre Act 1 Me encantó De verdad Me encantó El efecto de voz Que tiene 4Buds O sea El estilo De Que maneja O sea Realmente me gusta mucho O sea Precisamente Por eso se hizo viral Por los contrastes El hecho de que tú Tengas a un vato Con una máscara Con el hood Detrás de él Con ese estilo de voz Con las líricas Con lo que está hablando Me encantó Me fascinó Y obviamente Por eso se empezó A hacer viral Entonces La verdad Me gusta bastante Como la estética Que maneja Todo O sea Realmente lo que tiene 4Buds Me gusta bastante Pasamos con Act 2 Date Pasamos con Act 2 Igual O sea Realmente Los tres primeros actos Que fueron los singles Como ya mencioné Lo primero que sacó Realmente me encantaron O sea Como les digo El efecto de voz Que tiene 4Buds Me recuerda bastante A Playboy Carty De Hall of the Red Y un poquito de Ah se fue el otro nombre Del álbum Pero Me recuerda Este tipo de De efectos de voz Y realmente me encanta Igual O sea Solo vi el video oficial De Act 1 Solo vi ese video Pero pues Según yo Todos siguen Como esta estética Este visual Como de Gangster Y todo eso Que les acabo de mencionar Realmente se me hace Muy interesante Me encanta Como suena De verdad Me relaja Me gusta mucho De verdad Me gustó bastante Por eso También quise reaccionar A esto Porque siento Que realmente 4Buds Tiene un potencial Y ya tiene algo Ya tan establecido Que funciona Funciona muy bien Pasamos con La quinta canción Que es un interludio Esto que viene comentando En las canciones anteriores Ah se está hablando Con esta chica No se que tal Hablando con el amigo Continúa la narrativa Y creo que le añade Un punto interesante Continuamos con Act 6 Fucking you Suena muy bien Exacto Es que de verdad Se los juro Me encantó Todo O sea Todo 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 Lo que conforma Las canciones De 4Buds Me encanta Me encanta De verdad Ahora si pasamos Con Act 4 Pasamos con Act 4 Continuamos Con cosas interesantes Creo que Conforme van pasando Los actos Creo que fue Diluyendo Un poco más Los efectos de voz Para pasar más A su voz real Algo que ya Tenemos en Act 4 Igual esto que comenta Continúa esta narrativa Como amorosa Yo soy mejor Que tus amigas No sé qué No me pueden decir Nada Yo solo quiero Hacer niños Sin tenerlos Entonces Interesante Me gusta Me gusta Me gusta Como va Otro verso Otro verso Continuamos La narrativa Toma un flow Toma un flow Similar a Confident De Justin Bieber Y Chance the Rapper Chance the Rapper Tiene un flow Tiene un flow Muy similar Y me gusta La guitarra Y ese flow Me gusta Me gusta Me gusta Hola Deidat Gam ¿Cuándo Llamas al Kanye Para que no se aviente Un Donda 2? Ahorita la llamo Ahorita la llamo Déjenme Cuando acabe el directo La llamo Ok, ok Me gustó Bastante Ya les dije Y también como dijo El de Nuggets La guitarra acústica Suena bien El flow De Confident Suena bien Continuar la narrativa Bien Y me gusta Porque las canciones Son simples Siento que van al punto De lo que quieren contar Obviamente Como son actos Van pasando cosas Es como que Ah, primero En el acto 1 tenemos tal En el acto 2 no sé qué En el acto 3 Ah, este Soy lo mejor que tienes O sea, cosas de ese estilo Continuar la narrativa Y lo pone por actos Me gusta Igual lo complementa Bastante los interludios Entonces Me está gustando Mucho, mucho, mucho De verdad Me está gustando Bastante Me encanta, me encanta Pasamos con el Acto 7 All we do is argue Argue Ok, me gusta Como el turismo Me gusta, me gusta Suena bien Suena bien Continuar la narrativa Me gusta Es como la evolución De una relación O algo similar Me gusta Me gusta Como lo va tratando Es que es lo que les digo O sea, siento que las canciones Van al punto ¿Sabes? O sea, tiene instrumentales Como que tienen Lo justo No están sobreproducidos Suenan bien Es como que te transmiten El sentimiento Lo que te está expresando Lo que te está diciendo Siento que te lo Es como un ambiente Que forman los actos Me gusta, me gusta Siento que se distinguen Bastante bien uno de otro Me está gustando mucho De verdad Me está encantando Me está encantando Esta me gustó Por ahí leí que el álbum Trata de su relación Con su ex Sí, pues es todo Justo es Todo lo que Todos los actos Conforman como Ciertas cosas Que fueron pasando Con una chica Lo va comentando Conforme los actos Y sí Tiene todo el sentido Del mundo La verdad Y suena muy bien Pasamos con la Penúltima canción Aunque básicamente Última del álbum En teoría I hate to be alone Primero Primero me recuerda No sé por qué El instrumental Como nivel acuático De Mario Es como que De las primeras cosas Que se me vinieron A la cabeza Me recuerda Un poquito A Slow in the dark Del hoji Del hojis Al inicio Interesante No me lo esperaba Para nada A ver A ver Qué tal A ver Qué tal No sé por qué Se los juro Pero esto Es instrumental La forma en la que Está manejando el flow Y lo que está diciéndome Es como si fuera El final De una película De estas estadounidenses Gringas De que Ah es que no tengo Nadie con quien ir Al baile de graduación Y ya al final Si lo consiguen Quién sabe cómo Y ese es el final De la peli Ahí están bailando Y suena esto de fondo No sé por qué Así como Me lo imaginé De esa forma No sé Fuck man Me hubiera encantado Que hubiera alargado La parte final De esa canción No, no Eso hubiera quedado De verdad genial O sea Que acabe su verso Y que continúe Unos tipo 10, 12, 15 segundos Más el instrumental Ay, no, no Pero de tomos Muy buena Me gustó Pasamos con El remix De Act 3 on God Tenemos al mismísimo Inigualable Canjo West Esto ya lo escuché antes La neta Si no me aguanté Las ganas No las pude aguantar Pero Ahorita Bueno, ahorita Les digo mis comentarios Vamos a escuchar Sabemos que Canja No está en su mejor momento Obviamente No, no lo está Hay muchas cosas Que han estado pasando Con Yeezy Que van a seguir pasando Con Yeezy Con Vultures Con Ty Dolla Con el equipo O sea Un montón de desmadre Un cagadero Que está haciendo El señor West Yo considero Que hay dos tipos De aportaciones Que puede ser un feat Ya sea remix Que está en la misma canción Lo que sea Esos tipos De cosas Que puede ser un artista Estar en la canción O Aportar a la misma Siento que Canje ¿Qué chingados fue eso? ¿Ustedes también lo vieron? ¿Qué putas fue eso? ¿Qué chingados fue eso? ¿Qué chingados fue eso, man? También descubrí este Bueno, la cosa ¿Qué chingados fue eso, man? Bueno Hay dos cosas Que puede hacer un artista Estar en la canción O aportar A la misma Añadirle algo más ¿Sabes? Como estos features De que Los añaden a la canción Y te quedas de ¡A la madre! O sea, ese tipo de feature Que realmente aporta a la canción Yo siento que aquí Canje solo está en la canción ¿Sabes? Está ok El remix La canción es buena de por sí Pero el remix Siento que está ok La verdad Lo puede escuchar Sí Pero pudo haber quedado Mucho mejor El liricismo de Canje Ha bajado mucho Mucho En estos años De verdad Demasiado De una forma increíble Pero bueno No venimos a hablar de Canje Venimos a hablar de Four Bats Four Bats You Made Me A Star Me gustó bastante Justo lo que comentaba Mel Es algo que a mí Me parece muy interesante Que he estado Haciendo un montón En muchos aspectos De mi vida últimamente Four Bats Si es verdad Que Four Bats Hizo este álbum Guiándose de Lo que tuvo Con su expareja Siento que lo enfocó De una forma muy cabrona Porque a ver Yo en lo personal Siento que Si tú estás enojado Cuando tú estás triste No enfoques todo En ese sentimiento En eso No enfoques toda tu energía Sino que enfoca la energía Que te genera eso En algo más ¿Sabes? Por ejemplo Igual Volviendo a Canje Ya por último Hero 8 and Heartbreak Pasó de los momentos Peores momentos de su vida Murió su madre Pasó muchas cosas Y enfocó toda su energía A Hero 8 and Heartbreak E hizo uno Hizo uno de los álbumes Más influyentes De la historia del género Ahora Que 4Bats haya tomado Precisamente Estos sentimientos Tristes De frustración De enojo Y que los haya transformado En estos actos Incluso que lo haya Formado por actos Me parece impresionante Me gusta bastante El concepto Me parece muy Muy genial Que precisamente Haya transformado Esa energía negativa En algo que pudo Sacarle provecho Y que le está sacando Provecho actualmente Eso me parece genial De verdad Me encanta Me gustan mucho Los efectos de voz Los instrumentales Están geniales Como mencioné Siento que va al grano Y que enfoca El tema específico En esa canción Me gusta mucho Eso que hizo De primeras Yo le daría A You Made Me A Star Un 8.5 De primeras Le daré Un 8.5 A You Made Me A Star En cuanto a 4Bats Literal Como bien menciono En este En la introducción Todos Nos cuestionamos De donde salió Este wey Que Por como Obtuvo estos contactos Como es que tuvo Contacto con Drake Con Kanye Con un montón de gente Como es que lo logró La cosa siento Que está en lo siguiente 4Bats Lo maneja Una chica No recuerdo el nombre Pero Tomo estaría poniendo La información en pantalla Una chica Que maneja Varios artistas De hecho creo que también Maneja Tiso Touchdown Y creo que maneja Tyler también Creo No mal recuerdo Si no mal recuerdo La cosa Es que esta chica Tiene mucha experiencia En el medio Trabajado con grandes De la industria Obviamente Entonces por ella Primero que nada Tiene acceso A estos contactos Y segundo Ella manejó La estética De 4Bats E hizo que explotara Como les mencioné Anteriormente El acto 1 Explotó Por los contrastes Que se muestran En el video El que tengas A la gang Y tenga Este El tema que trata Y que tenga La voz Y que tenga Los efectos Y que tenga O sea Todo eso Lo manejaron De una forma Impecable Por eso Se hizo viral La cosa Es que ella maneja De hecho En Pinterest Ella tiene Una lista De pines Guardados Para Oye Que podemos Poner Para la imagen Para lo visual De 4Bats Y ahí están Precisamente Muchas de las Inspiraciones Para los videos Musicales Para las portadas Para todo Ahí está Toda la inspiración Para hacer lo visual De 4Bats Y funciona bien Y está Genial De verdad Me encantó Y está interesante Que aunque sea Por descuido Quien sabe A lo mejor Haya sido Otra técnica Pues que Haya dejado Visible Eso Como ese proceso Aunque sea Entonces me parece Interesante Y me gusta Siento que 4Bats Tiene un potencial Enorme Me gustó Sea una Industry Plant O no Me gustó Bastante Siento que Está aprovechando Lo que tiene Y lo puede Seguir aprovechando En un futuro Entonces Hay que Yo voy a estar Al pendiente 4Bats 4Bats La verdad Si Soy Bien Sincero Kanye Se metió Porque 4Bats Anda duro Yo hubiera Preferido Una canción De Ye Con 4Bats A 100 Vultures Ya se encarga De sacar Lo máximo De sus colaboraciones De sí mismo No tanto Exacto Literal Literal Kanye Dirige la orquesta En todos sus proyectos Y dirige a los artistas De una forma Impecable Y de hecho Creo que 4Bats Si va a estar En Vultures 2 O Vultures 3 Porque 4Bats Y Kanye Han estado trabajando Muy de cerca Últimamente Entonces Hay que ver Qué pasa Como les digo Hay que ver Qué hacen Y bueno Al menos yo Estoy un poquito Más interesado En lo de 4Bats Individualmente Pero a ver Qué puede hacer Qué logra De verdad Me causa Mucha intriga Yo creo Que ese sí Es el ejemplo De Industry Plant Claro No digo Que no Venga desde abajo Pero alguien Que ya tiene Contactos Y ya establecidos Ya solo le metió Para que explotara Exacto Literal Ella le dio Todas las herramientas Y lo guió Para que explotara Entonces Creo que lo hicieron Muy bien Impecable De verdad Lo hicieron De una forma Impecable Entonces Estamos reaccionando A esto en vivo Por algo Entonces De verdad Me encantó Comenten Qué piensan De toda esta situación Siempre leo Todos los comentarios Así que Pongan en los comentarios Qué piensan De todo esto De 4Bats Del álbum Me encantó De verdad No pienso Repetirme más Así que Yo creo que ya Iremos terminando Así que De verdad Muchas gracias A las personas Que estuvieron aquí en vivo Mel Muy gracias Por formar parte De los miembros Del canal A Richard Todos De verdad Los aprecio bastante Recuerden Unirse a los miembros Del canal Para que tengan Contenido exclusivo Semanas antes De que Salgan al público Tendrán actualizaciones De todo el contenido Y obviamente Tendrán Anticipado Los miembros Del canal La entrevista Con Proyecto Paranormal Lo tendrán Ustedes de exclusiva Semanas Antes De que salga Al público Entre muchas otras cosas Que irán saliendo Al pasar de los meses Así que Muchas gracias Por ver esto Yo soy Ángel Gam Y nos vemos En otra Reacción Who the fuck La Yerimua Wey Yo It's done Motherfuck Yerimua Un saludo A la Yerimua ¿Quién hizo esa cuenta? Ya en serio Who the fuck Do that shit Who the fuck Do that shit Bro Si ya sé Que pedo What the fuck Was that man Pero si Muchas gracias Por estar aquí En el directo De verdad Se los agradezco Mucho Recuerden unirse A los miembros Del canal Para tener contenido exclusivo Como por ejemplo La entrevista De proyecto Paranormal Para que ustedes La tengan exclusiva Semanas Antes De que salga Al público Así que Ahora si Ya me retiro Muchas gracias Por estar aquí Los TQM Un chingo A todos ustedes Les mando un abrazote Y ahora si Nos vemos En otra Reacción O video Lo que sea Pronto volveremos Con todo Cabrones Con todo